Bienvenidos. En este vídeo conoceremos qué son las mutaciones, los distintos tipos y estudiaremos en concreto las mutaciones génicas. ¡Vamos, acompáñadme! Pasemos a conocerlas más a fondo. ¿Qué son las mutaciones? Son los cambios que se dan al azar en el material genético de un ser vivo. ¿Y realmente son tan importantes? Pues sí, algo que tenemos que tener en cuenta es que las mutaciones son importantísimas en la naturaleza, ya que pueden provocar cambios genéticos individuales, teniendo efectos tanto neutros como beneficiosos o bien perjudiciales. Las mutaciones que son neutras no afectan a la supervivencia del individuo, no lo perjudican, pero tampoco lo van a beneficiar. Aquellas que son beneficiosas ayudan a hacer frente a los cambios en las condiciones ambientales, a sobrevivir y con ello transmitir sus características genéticas y alelos ventajosos a los descendientes, para que así la especie se mantenga y sigue evolucionando. El cambio en un alelo de un individuo puede repercutir en la variabilidad genética de la población en las futuras generaciones, o pueden producir una peor adaptación al medio, con lo que los individuos con el gen mutado irán desapareciendo de la población. Veamos qué tipos de mutaciones podemos diferenciar. Hay diferentes clases, dependiendo de cómo surgen, qué células se afectan o la cantidad de material genético afectada. En las mutaciones espontáneas, las variaciones en el ADN pueden ocurrir de forma espontánea por errores en la replicación o en la meiosis. También pueden ser inducidas por factores externos o lo que llamamos agentes mutagénicos. Los cambios pueden ocurrir en el material genético de células somáticas de forma puntual, denominadas mutaciones somáticas. En este caso, no son heredables y pueden ser el origen de tumores. También se pueden afectar las células reproductoras, lo que llamamos mutaciones germinales, haciendo que el nuevo individuo que se origine a partir de los gametos mutados, contenga en todas sus células, tanto somáticas como germinales, dicha mutación. En este y el siguiente vídeo vamos a estudiar las mutaciones desde el punto de vista de la extensión del material genético que se afecta. Por ello, podemos distinguir del tipo génicas, con alteraciones en la secuencia de nucleótidos de un gen, del tipo cromosómicas, alterando la disposición de genes en los cromosomas, y también las hay del tipo genómicas, alterando el número de cromosomas específico de la especie. A continuación, nos centraremos solo en las mutaciones génicas. Como os he dicho, son las que alteran la secuencia de nucleótidos de un solo gen. Por ello, se les dice que son puntuales. Y ahora nos podemos preguntar, ¿cómo se puede llegar a alterar un gen? Pues bien, existen varios mecanismos, o bien porque se sustituyan bases nitrogenadas por otras, lo que llamamos sustitución, o bien porque se pierdan bases, son conocidas como delecciones. Y también puede ocurrir que se inserten nuevos nucleótidos en la secuencia. Es lo que se llama mecanismo de inserción. Empezaremos por las mutaciones por sustitución. Consiste en sustituir una base por otra dentro de la secuencia de ADN, y pueden darse a su vez dos tipos, transición y transversión. La transición es la más frecuente, en la que se puede sustituir una base pirimidínica por otra, citosina por timina o timina por citosina. O puede darse el cambio entre una púrica por otra, adenina por guanina o guanina por adenina. Por ejemplo, en esta cadena de ADN podría ocurrir una sustitución de una citosina por una timina, o de una adenina por una guanina, quedando la secuencia de esta manera. Son más comunes que las transversiones, ya que pasan más desapercibidas para los sistemas de reparación del ADN. En la transversión, se sustituye una base pirimidínica por una púrica o viceversa. Por ejemplo, en esta cadena en concreto, puede cambiarse una timina por una adenina o por guanina. La transición y la transversión afectarían un triplete de bases. Recordamos, cada triplete codifica para un aminoácido, y como ya sabemos, nuestro código genético es degenerado o redundante. Es decir, cada aminoácido suele estar codificado por varios tripletes diferentes. El cambio puede provocar o no una alteración en la traducción de un aminoácido en concreto. Volvamos atrás para comprobar si se han modificado los aminoácidos en el anterior ejemplo. Tenemos esta secuencia génica, en este caso el cambio de una citosina por una timina o el de una adenina por una guanina, ya ha provocado que la secuencia de traducción se altere. Así, los aminoácidos cambian de una alanina a una trionina y de una avalina a una alanina. Estos cambios podrían ser mínimos y dar una proteína funcional. Entonces la mutación sería silenciosa, pasando totalmente desapercibido. Pero hay casos en los que no ocurre así, dando una proteína no funcional, más larga, más corta o en su centro activo alterada, acarreando problemas enzimáticos y por ello alteraciones en la expresión de los genes asociados. Por ejemplo, la mutación que causa el cambio del ácido glutánico en posición 6 de la cadena beta de la hemoglobina por una avalina, da lugar a una hemoglobina anómana, que produce la anemia falciforme en la que aparecen glóbulos rojos en forma de O. A pesar de todo esto, existe la posibilidad de que la nueva proteína sintetizada pueda mejorar un cierto carácter que sea más ventajoso a un individuo para adaptarse, y la posibilidad de que pueda transmitirla a su descendente. Pasemos ahora a la delección. En este caso, hablaríamos de una pérdida de algún nucleótido de la molécula de ADN. Si son delecciones de grupos de 3 bases o múltiplos de 3, lo que hacen es eliminar aminoácidos en la proteína, y a veces la proteína puede seguir siendo funcional. Por ejemplo, en este caso desaparecería la alanina. Pero si se eliminan un número no múltiplo de 3, al desaparecer, se correría la pauta de lectura de la traducción, variando la producción de todos los aminoácidos de una proteína desde el punto donde se ha eliminado, dando lugar a otra proteína diferente sin la misma funcionalidad. Como vemos, en este ejemplo, a partir de la delección, se cambia la tirosina por la cisteína y la galina desaparece. Dependiendo de la siguiente secuencia que se haya movido, dará otro aminoácido y así sucesivamente. Por último, puede ocurrir la inserción de nucleótidos. Es la adición de nucleótidos extra a la cadena de ADN. Al añadirlo, se varía la secuencia de los tripletes que van a codificar a los aminoácidos, y ocurre igualmente a la delección. Si se inserta un número no múltiplo de 3, se corre la pauta de lectura, con lo cual, tras el punto de inserción en la traducción, variarán todos los aminoácidos de la proteína, dando otra totalmente diferente. Si es un número múltiplo de 3, aumentaría el número de aminoácidos, dando una proteína más larga, pero que puede que siga siendo funcional. Y con esto, finalizamos. Te invito a ver el siguiente vídeo de mutaciones cromosómicas y genómicas. No te lo pierdas. Recuerda que además, puedes encontrar más materiales de apoyo de biología y de otras materias en nuestra web de Aprenda en Casa, de la región de Murcia. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!